El mundo está lleno de magia. El invierno se convierte en primavera. Las cosas pequeñas se hacen grandes. Todo se transforma. ¿Cómo te va, oso? No soy un oso. Odio a los osos. ¿Eres un castor? ¡Pues has crecido mucho! Venga, en serio. Soy un hombre. ¿Qué dice? ¿Estás bien? De repente me he transformado en oso por arte de magia. ¡Exhalado! ¡Jesús! Walt Disney Pictures presenta... un nuevo largometraje de animación. Hermano oso. ¡Eh! Deja de asustarnos a los peces, por favor. Me llamo Koda. Repite conmigo. ¡Koda! ¡No, no, no, no! No es por nada, ¿eh? Pero me desenvuelvo fenomenal. Cuando peleo, solo se ve una bola de pelo marrón hecha una fiera. ¿De verdad? Guárdate el rollo de osito cariñoso, ¿vale, chaval? Mira a través de los ojos de otro. Siente a través del corazón de otro. Y descubre lo que significa ser hermanos. Siempre quise tener un hermano. Walt Disney Pictures presenta... Hermano oso. Nosotros tampoco somos alces. ¡Somos ardillas! Bueno, en realidad la ardilla es él. Yo más bien soy un zorro grande. ¡Mira qué colmillos!